No tengo nada que objecar. Y le digo más. Yo, como Villalbino de Collado Villalba, estoy súper orgulloso que el presidente de todos los españoles estuviera ayer en Collado Villalba para que Collado Villalba no fuera la capital de la sierra, sino fuera la capital del mundo. Gracias. Silencio, por favor. Yo lo que le quiero decir es lo siguiente, y es que en cuanto a lo que está haciendo la representación de la intención que puede llevar política o los numeritos que usted se pueda montar, creo sinceramente, no lo voy a contestar porque creo que no representa a ninguno de los que estamos aquí dentro, ninguno de los que piensa, de ningún partido político incluido el suyo. Se levanta la sesión. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta por parte del público? ¿Alguna pregunta por parte del público? Chiquitín, 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 chiquit ¡Suscríbete al canal!